Sí, eso estuvo bueno. Amigo, ese giro, esa toma, fue una locura. Sí, muchas de estas técnicas funcionarían de verdad. Sí, todo eso es judo. Esta coreo es una locura. Déjame decirte que el bate de béisbol es el que manda, diablos. Hola chicos, yo soy Gemma Guyan. Estoy súper emocionada de estar de vuelta. Mi nombre es Noah Fleder y estoy emocionado por lo de hoy. Vamos a empezar con un combate cuerpo a cuerpo. Allí vamos. Assassin's Creed. Black Flag. Oh, de hecho yo trabajé en esto. ¿En serio? ¡Qué bueno! Trabajamos en realidad virtual, no en el videojuego, sino que hicimos una publicidad en VR para Black Flag con Kim Do. Tiene dos espadas. Como decía Aladdín, más de 100 tipos con espadas. Si la viste, lo recordarás. Me encantan las espadas dobles. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, qué bueno! Por la boca. Así como así. ¡Jesús! Genial, doble corte. ¡Wow! La viste enfundando ambas espadas. ¡Qué genial! Me pregunto qué tan difícil es pelear usando una capucha, porque quizás estás en medio de la pelea y tu capucha se baja y dices, ¡estoy ciego! No tiene vista periférica. Lo sé. Pero se ve que puede pelear así. Bueno, es un videojuego, no importa. ¿Qué tan difícil puede ser realmente pelear con dos espadas? ¿Tú qué crees? No con las de ensayos de artes marciales, sino con espadas reales, de metal y bien pesadas. ¡Ja, ja, ja! No lo sé. Siento que yo tendría problemas si lo hiciera. Estaría cansado. Es decir, ¿con cuántos tipos se está peleando? Aunque serías como doblemente letal, ¿sabes? Eres muy científica con tu criterio. Me encanta. Dos espadas igual doble letalidad. ¡Es que es así! Me encanta que en casi todas las películas cada movimiento es mortal. Como que no pierde tiempo porque tiene que matar como a 15 tipos al mismo tiempo. Y él hizo como un saltito para atravesarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Este tipo tiene unas espadas bien afiladas. ¡Oh, por Dios! ¿Por qué estos tipos siguen parados ahí? Ya murieron como 5 y eso es malo. Es brutal. Yo correría. Yo huiría. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí, nene! Él hace que todo se vea tan fácil. Realmente le costaría mucho más poder atravesar así a estas personas. Sí. Nivel de cardio, un millón. Y él solo va acuchillando gente, sí. Es que son muchos tipos para combatir. Con dos espadas pesadas, realmente muy difícil. Tus brazos, tus hombros, tus antebrazos. Ya estarías exhausto. Mira cómo lo atacan, uno por uno, igual que en las películas, ¿no? Sí. Pero en la vida real, si fueran un equipo inteligente, ustedes simplemente atacarían. Pero están usando capuchas. Claramente no son inteligentes. Los ingleses no son inteligentes. Vamos. ¡Ay! Estoy bromeando. Es una broma. ¡Ja, ja, ja! Me encanta cómo toma el arma y la usa contra ellos. Es genial. Aquí, usa un poco las manos. ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Oh! Convierte a ese idiota en un búho. Reconocimiento fantasma. A la rodilla. ¡Oh! Sí, sí, fue divertido. ¡Oh, sí! Parece que le cortó la ingle. Sí, me encanta todo lo que está haciendo con esa cuchilla. Es muy divertido. Caminar agachado así es muy difícil y se suele subestimar, pero mantener esa postura todo el tiempo es algo duro de hacer. Yo no tendría que hacerlo. Solo caminaría derechita porque soy muy pequeña. Bueno, eso está bien porque lo dices tú. Yo no te lo podría decir porque sería muy grosero, pero tú puedes decirlo. Yo siempre me veo como en cuclillas. O creo que está usando un karambit. Es un cuchillo curvo, por si no lo conocen. Es muy popular en las artes marciales de Indonesia. Es difícil pelear con esas máscaras. No puedes respirar con ellas. Cabezazo y luego... ¡Bum! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué giro! Esa toma fue una locura. Sí. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Me encantan los momentos de lucha. El forcejeo justo antes de la matanza y luego lo matas. ¡Uf! Bueno, parece que alguien lo hizo enojar. Este tipo solo estaba buscando un libro. ¡Qué bueno! Un disparo mortal. Este tipo de coreos es mi favorita. Amo el combate en espacios cerrados. He estudiado un montón de coreografías de Metal Gear Solid y me encanta lo que están haciendo aquí. Sí, me encanta ese forcejeo. Se ve súper real. Se podría pelear con alguien así. Es como una sesión de abrazos. Hacen como cucharita. Ya quisiera, pero no contigo. Así es como te insinúas ante la gente. ¡Quiero hacer la cucharita contigo! Yo pienso que acercarse así es un movimiento muy audaz. Al acortar la distancia minimizas esa brecha y el otro tiene un arma, así que tienes pocos segundos para evitar que te maten. Creo que por eso iba en cuclillas, para que tu cuerpo sea mucho más pequeño y ser más difícil de atacar. Y hay muchísima investigación sobre la mejor forma de acercarte a alguien con un arma. Y ese fue un movimiento inteligente, lesionar primero la pierna. Es que es muy realista. Tan solo imagina que un cuchillo entra en alguna parte de tu cuerpo. Eso significa dolor fuerte y repentino. Sí, y al instante, una vez que estás herido, bajas la guardia, ¿cierto? Eres vulnerable. Y luego puedes ir por el disparo mortal. Sí. ¡Oh, Dios! ¿Estás saltando? Acaba de saltar. Pasamos de juego más realista. ¡Ay! ¿Estás saltando sobre este tipo? ¡Jesucristo! Hicieron un buen trabajo con el mock-up aquí. Creo que esto es lo más parecido a la manera en que nos gusta pelear a Gemma y a mí. Ajá, totalmente. Eso fue un golpe en el maxilar. Debió doler. Es genial que hayan hecho eso. Siento que deberían hacer eso más seguido porque la gente tiene percepciones no realistas de cómo es estar en una pelea. Le acaba de patear el trasero por la espalda. ¡Qué diablos! Este tiene movimientos sigilosos y luego de repente hace estos grandes saltos en el medio de la calle. Hay diferentes tipos de coreografías acá. Está muy bueno. Sí. ¡Santo cielo! ¿Y qué pasa si fallas? ¿Y chocas contra el concreto? Hay que ser preciso para hacer eso. Muy bien. Uno menos. Siempre me he preguntado si podrías noquear a alguien con ese tipo de estrangulamientos y así de rápido. Creo que le romperías la tráquea. Quizás eso fue lo que hizo. El tipo de pronto se quedó como dormido sin fuerzas. No sé. ¡Uh! Lo hiciste. Lo noquea con el arma y lo da vuelta. Eso fue hermoso. ¡Pum! Mandíbula. ¡Pum! Gira. ¡Pum! Le dispara. Hay mucha coreo de lucha indie. Me encantan estos grandes golpes bien abiertos. Sí. En general, este juego abarca un poco de todo. Cubre una variedad de estilos y hace un buen trabajo. Y el diseño y la acción son increíbles. Tienen patadas con salto, lo cual no se ve a menos que estés jugando el Mortal Kombat, ¿sabes? Sí. Y bien realizados. Sí, muy bien. Patadas limpias, un montón de diferentes tipos de golpes y ganchos, tanto cortos como abiertos. Y ha hecho algunas técnicas en el suelo también, así que hay muchísimo en este juego. Yo personalmente no lo he jugado, pero para alguien que es un artista de artes marciales y entiende las coreografías mientras las mira sin jugarlo, soy fanático de lo que estoy viendo. ¡Buen trabajo, equipo! ¡Buen trabajo, equipo! Yo jamás haría eso. ¡Jamás! ¡Oh, mis rodillas! No me pagan lo suficiente para saltar de un edificio así. La gente que hace parkour está loca. ¿Le da con un bate? ¡Oh, Jesús! Una vez casi tuve un encuentro con Johnny donde un tipo nos atacaba con un bate. No tengo idea de por qué en cámara siempre tiene algo que ver con alguna chica, pero pasa siempre. Cuando alguien se te acerca, tipo, ¡Ey! ¿Qué te pasa? Y tiene un bate en las manos... ¡Desearías que tenga una bola de béisbol! Y si su chica está al lado y dices, ¡Oh, no! La energía es súper diferente. Un cuchillo y un bate son cosas aterradoras. Solo diré eso. ¡Wow! Estos golpes son fuertes. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Eso no es divertido. Bien, pelear con un tipo y una linterna es un elemento más. Muchos tipos encienden la linterna muy rápido simplemente para cegarte y luego te toma una cierta cantidad de segundos poder ver de nuevo. Así que poder ver que la luz apunta a su pecho también ayuda mucho. ¡Sí! ¡Wow! ¡Está remitiendo contra él! ¡Puf! Este tipo es intrépido luchando con estos zombies. ¡Uuuh! Muy bien. ¡Jesús! Este tipo acaba de romperle la cabeza. Un golpe en la garganta. Sí. Y está listo. Yo tengo un poco de experiencia con eso. Estaba en un torneo y el otro tipo falla. Entonces mi patada se fue un poco más arriba. Lo pateé en la garganta y le destrocé la tráquea. Terminó en el hospital. Todo mal. Justo por debajo de acá es muy, muy fácil de penetrar. Si tú tuvieses un bolígrafo, por ejemplo, y pusieras un poco de presión hacia adentro, estarías liquidado. Hay un montón de otras artes marciales que yo practico. Hay una que se llama Panantukan. En este sistema te enfocas en desmantelar las extremidades de la persona. Y eso puede ser muy, muy devastador o muy simple. Si alguien te lanza un golpe, se concentran en controlar y empujarte hacia abajo por la parte de arriba de la mano. Y es muy fácil atraparlo y hacer esto. Y eso debería doler muchísimo, por cierto. ¡Oh! Aquí se practican muchos golpes en la garganta, muchos golpes a los ojos y ese tipo de cosas. ¡Oh! ¡Esa soy yo! ¡Haciendo la cucharita! ¡Eres tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Peleo haciendo la cucharita! ¡Wow! ¡Ella es genial! ¡Le está haciendo micro-blanding en las cejas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En las cejas? Lo que noté es que pelean con diferentes tipos de humanos o zombies y ahí la coreografía cambia. Me preguntaba por qué golpearías a un zombie en la cara o en la boca. ¡Sí! ¡Esta coreo es una locura! ¡Wow! ¡Es el bate de béisbol el que manda, diablos! ¡Wow! ¡Por Dios! Bien, bien bloqueado. ¡Mira esas pistolas! ¡Y no me refiero a sus armas! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Mira sus cambios de ángulos! ¡Wow! Me encantan los pequeños y diminutos detonantes en lugar de golpes. Para acabar con él, en muchas de sus técnicas, ella está lanzando un ataque y luego se cambia hacia otro lugar cortando los ángulos. ¡Sus golpes son tan prolijos! ¡Sí! ¡Wow! Metal Gear Solid V. ¡Oh, sí! Este es mi juego. ¡Pelear contra estos tipos es muy difícil! Me había bajado la tensión, pero esta parte me hizo volver a conectar. Fue muy divertida. Sí, estas chicas zombies que pelean. Son súper difíciles de pelear. ¡Oh! Cámara lenta. ¡Boom! Comparando con otros videojuegos, diría que Metal Gear tiene coreografías divertidas y mediocres en el modo juego, pero los demás tienen coreografías muy buenas. Pero la parte cinematográfica es en donde el videojuego se destaca y logran momentos del mejor cine. ¡Wow! Creo que podría haber una película entera de Metal Gear Solid. Y creo que están haciendo una. ¡Oh! Sí, sí, eso creo. Mira este guardián. Muy bien. Esas son divertidas. Muy rápidas. Lo atacó mientras le apuntaba con el arma. ¡Sí, bebé! ¡Pa-pa-pum! ¡Wow! Yo he estudiado un montón de... Muchas de estas técnicas funcionarían de verdad. ¿Qué es eso en su espalda? ¿Una bazooka? Depende de tu ánimo, de lo que quieras cargar. Es genial. No sé si esto es muy realista, aunque muchos de sus lanzamientos por encima del cuerpo lo son. Son técnicas de judo. Sí, qué bien, más lanzamientos. Todo eso es muy típico de judo. Sí, y tienes que asegurarte de mover la pierna sobre el suelo para un buen lanzamiento desde la cadera. ¡Oh, qué bueno! Gracias, por eso amo cuando mueven las manos así. ¡Wow, sí! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Hermoso! ¡Uuuh! La acción en este es muy sólida. Sí, la cámara se ve brutal. El trabajo con la cámara es brutal. ¿Esta es una de esas escenas cinematográficas o es el juego? ¿Es el juego? ¡Wow! Yo no lo habría notado. ¡Wow! Se ve súper natural. Sí. ¡Wow! ¡Diablos! Una técnica tan difícil de hacer. Yo solía hacer eso cuando estaba en el instituto. Era un adolescente idiota que intentaba golpear a mis amigos. Yo hubiese odiado que tú me hicieras bromas. ¿En dónde estamos aquí? ¿Dónde diablos es esto? Quizás sea una fiesta rape. ¡Wow! ¡Cómo atajó el arma! ¡Fue genial! Bien, grandes golpes. Estos son unos personajes como muy masculinos. Ah, bueno. Al menos lo llevó hasta las flores para liquidarlo. Es que sabe que sufre de alergia, por eso. Si ves que le cuesta un poco más noquearlo, siento que es un poco más realista. Es un poco más realista, sí. ¿Alguna vez noqueaste por completo a alguien? Les voy a contar una historia. Una vez en el instituto, uno de mis compañeros me ató la cremallera de mi mochila. Comenzamos a pelear y pude hacerle una toma de estrangulamiento. Y allí, no debes tirar hacia arriba, sino girar para lograr estrechar su tráquea. Yo lo tenía allí y él se durmió. Pensé que estaba jugando. Lo solté y cayó al suelo golpeando su rostro contra el suelo. Pensé que lo había matado porque le salía sangre de la cabeza. ¡Oh, por Dios! Sí, entonces llegaron la policía y la ambulancia y fue un escándalo. ¿Cuánto tiempo le tomó desmayarse? Como 10 segundos o menos. Pero si ustedes ya estaban peleando, quizás ya le faltaba el oxígeno. Él es un luchador profesional. Yo practico karate. Yo solo pateo a las personas, no las estrangulo. ¡Oh! Él es profesional, amigos. No es un junior. Es un auténtico profesional. Eso hace una gran diferencia. Sí que lo hace. Y estos fueron los combates cuerpo a cuerpo. Fueron increíbles. Yo la pasé muy bien. Quiero ser Solid Snake, el protagonista de Metal Gear Solid. Bien. Fue muy bueno cambiar un poco porque muchas veces reaccionamos a muchos movimientos de fantasía, pero ese tipo de combate táctico cuerpo a cuerpo es genial. Muy realista. Y si ustedes lo disfrutaron, sigan a Gamemology en español. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Por la boca, ¿sí? ¡Jesús! Eso es lo que yo llamo garganta profunda. Pero ¿qué diablos pasa contigo? ¡Oh, por Dios! Espero que eso no quede en la versión final. Bueno, sí, pero no. ¡Gracias!